Con el propósito de que la gente conozca por lo menos 10 de los 30 derechos humanos consagrados en la Declaración Universal, fue inaugurada en el Museo de San Carlos la exposición Mural Itinerante sobre Derechos Humanos Universales, del ilustrador Totoy. Durante seis meses, los murales de vinil que conforman la exposición recorrerán diversos espacios de la Alcaldía Cuauhtémoc, como el Kiosco Morisco de Santa María la Rivera, la Alameda Central, el Museo Memoria y Tolerancia y la Glorieta de Colón. Pensaba mucho a la hora de bocetar estas ideas de los artículos, que ya como los íbamos a ejemplificar con la figura femenina, traté de alejarme un poco de estos cánones de belleza, que ya están muy impuestos, o creo que la gente, yo considero que ya estamos muy cansados de esa belleza como de mujer deportada de revista. Este proyecto forma parte de un trabajo conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Alcaldía Cuauhtémoc y la Organización Central de Muros. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Monserrat Ornelas y Caroline González, Notimex. Gracias. Gracias.